¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, bienvenidos a Tribuna TV, le invito a que escuche la información. El desempleo, el número de hogares bajo la línea de la pobreza, en salud también y educación son debilidades que Puebla enfrenta para incrementar la calidad de vida de sus habitantes, establece el Índice de Desarrollo Democrático en México, efectuado por la Fundación Conrad, el Colegio de México y Coparmex. De acuerdo con este trabajo, ocupamos el lugar número 32 para generar políticas que aseguren eficiencia económica, el 29 para generar esquemas que aseguren bienestar y el 24 en calidad institucional y eficiencia política. Además, ocupamos el octavo lugar a nivel nacional en materia de respeto a derechos políticos y libertades civiles. Toda esta información se ubica en el esquema de presentación de la Cruzada Nacional contra el Hambre por parte del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en Chiapas, en unos minutos más. ¿Qué es lo que dice el subsecretario federal de Desarrollo Social, Juan Carlos Lastiri? Escuche. Hay un gran número, de acuerdo a los reportes del INEGI de Coneval, de personas en condiciones de pobreza extrema, de marginación y de carencia alimentaria. De lo que se trata aquí en esta estrategia es que se coordinen los tres órdenes de gobierno, el gobierno federal, los estatales y los municipales, para poder, junto con la sociedad, generar acciones muy concretas que permitan abatir estos índices que nos muestran los indicadores. El presidente Peña firma hoy un decreto donde crea la Cruzada Nacional y el tema nacional contra el hambre. Esto es importante por todas las secretarías del gobierno de la República. Estarán alineadas precisamente en atender, en principio, a 400 municipios en el país, sin demérito de que se atienda en una estrategia coordinada a toda la población. De acuerdo con estos mismos planteamientos, SEDESOL invertirá 4.224 millones de pesos en el programa de apoyo alimentario y durante esta cruzada se contará con la participación de las Secretarías de Salud, Economía, Turismo, Medio Ambiente, Agricultura, Desarrollo Agrícola y la participación del sector privado. Entre los programas de combate a la pobreza destacan prevención de riesgos en asentamientos humanos con 50 millones de pesos, desarrollo de zonas prioritarias con 6.631 millones de pesos, de apoyo a condiciones de pobreza patrimonial para regularizar asentamientos humanos, 237 millones de pesos, además 1.035 millones para rescate de espacios públicos, 3.547 millones de pesos para estancias infantiles, en apoyo a madres trabajadoras, 4.224 millones de pesos de apoyo alimentario y 1.291 millones de pesos del programa de empleo temporal, el programa oportunidades que cuenta con 36.177 millones de pesos, pensión para adultos mayores por 26.000 millones de pesos y el programa de vivienda digna que tiene recursos que ascienden a 1.564 millones de pesos, la numeralia de esta cruzada nacional en contra del hambre. En otras cosas, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda, en cuatro años el monto de la deuda de organismos paraestatales aumentó 577% principalmente de los estados de Jalisco, Tamaulipas y Puebla, publica hoy el portal ADN Político. En Jalisco el endeudamiento pasó de 13.8 millones de pesos en 2008 a 2.601 millones de pesos al cierre de septiembre del 2012. En Puebla pasó en el mismo lapso de tiempo de 1.9 millones de pesos a 2.125 millones de pesos. En otras cosas, el senador de la República, panista Javier Lozano Alarcón, amaneció hoy del otro lado del charco. Asiste a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, así lo hizo saber a través de su cuenta de Twitter, arroba J. Lozano A. Cosa curiosa, tan activo en las redes, el senador panista decidió no responder a la pregunta de otro tuitero, Ricardo López Velarde, que le preguntó, amén del paseo y las fotos, ¿cuál es el propósito de este viaje? El senador guardó silencio. El demócrata Barack Obama rindió protesta como presidente constitucional de los Estados Unidos de Norteamérica. Destaca por su anticipado anuncio de enviar una reforma migratoria integral que beneficiaría a más de medio millón de poblanos que sin documento radica principalmente en el estado de Nueva York, entre otros muchos mexicanos que están en esas mismas condiciones en el vecino país del norte. Si usted quiere tener mayor información, puede seguir las cuentas de Twitter, arroba Fer Maldonado número 15, arroba P de Puebla y arroba Tribuna Medios. Y le recuerdo las emisiones noticiosas radiofónicas en las estaciones de costumbre. Gracias por su atención. Muy buenas tardes.